Estamos arrancando el 9 de diciembre, la mayor competencia de clubes del país en nuestro deporte. Estimamos una participación de entre 46 y 50 equipos de todo el país, lo que va a mover durante 8 días más de mil y pico de personas en el Dorado y Monte Carlo y que clasifica los clubes de futsal argentinos para la competencia internacional del 2019. Ese es un ejercicio que venimos haciendo todos los años, todos los años tenemos 17 nacionales por año en todas las categorías en todo el país. Obviamente que sí va a servir sobre todo para probar la infraestructura y los nuevos accesos que va a tener cada estadio. ¿Qué expectativas tenés con este campeonato? Es un campeonato que todos los jugadores y los clubes sueñan, hay que hacer todo un proceso previo, que es la copa de plata, la copa de oro, tenés que cumplir con las obligaciones de jugar con tus selecciones, con tus categorías promocionales, infantiles y menudo y cadetes, o sea que llega lo mejor del país, lo mejor del país y además en esta oportunidad los primeros 16 equipos clasifican para que en el 2019 creemos una categoría superior a la división de nobles, porque el desarrollo del futsal en el país nos está llevando a tener casi 50 equipos, el año que viene van a ser más de 60 y ya perdió el objetivo la división de nobles en la máxima competencia. Así que vamos a crear una categoría elite arriba de esta y que van a ser bastante integrada por los 16 primeros de la división de nobles.